Somos la institución que camina segura a la verdad por la fe y la ciencia. Universidad Católica de Oriente, 30 años al servicio de la región y del país. Visita www.uco.edu.co El acontecer pastoral La vida comunitaria y parroquial La actividad eclesial De la diócesis de Son Sonrio Negro En el informativo diosesano www.diosonrio.org.co Bienvenidos a una nueva emisión del informativo diosesano El espacio institucional de la diócesis de Son Sonrio Negro Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de los canales de la red Oriente TV También un fraterno saludo para quienes nos siguen en las redes sociales y quienes visitan la página web Yo soy Alejandra Ríos y hoy les presentamos un especial acerca de la Universidad Católica de Oriente Quienes cumplen sus 30 años al servicio de la región y el país Bienvenidos La diócesis de Son Sonrio Negro La universidad católica de Oriente celebró con una Eucaristía de Acción de Gracias Sus 30 años de vida institucional El evento fue presidido por Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo diosesano Quien resaltó la labor de la universidad durante 30 años al servicio de la región También invitó a los asistentes a vivir el lema de la universidad a la verdad por la fe y la ciencia Desde el año 1983 y por iniciativa de un pastor visionario como lo fue Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo Se creó la Universidad Católica de Oriente Un proyecto social y de pastoral que colabora con el desarrollo integral del territorio Han pasado 30 años de historia en donde la institución lleva consigo grandes alegrías Pero también afrontando épocas crudas por causa de la violencia y la desigualdad en la región El acompañamiento efectivo a las poblaciones en los tiempos de crisis El aporte a la verdad, la fe y la ciencia han generado credibilidad y afecto por una institución pensada para la región y el país El 4 de abril de 2013 quedará marcado en la memoria de las presentes y futuras generaciones Que reconocen y reconocerán las virtudes y el trabajo imparable en pro de los pobladores del oriente antioqueño Con una eucaristía presidida por Monseñor Fideleón Cadavid Marín La visita del arzobispo de Ibagué Monseñor Flavio Calle Zapata Ex pastor de la iglesia particular de Sonzón Río Negro Y como muestra de comunión y un compartir fraterno La UCO, acompañada de empleados, directivas y la comunidad diocesana Recordaron el papel protagónico de la universidad Con las personas que le apuestan a una educación de excelente calidad Y una formación de hombres y mujeres de bien que lideran y visionan un oriente positivo Y con mayores oportunidades de avanzar por las vías del desarrollo integral humano La función de la universidad Sabemos, pretende ser siempre un trabajo integral en favor del hombre, de la persona humana Nos importa cada persona Para que en ella y a través de cada uno, en una comunidad y en una sociedad Se puedan dar los frutos de la resurrección El fruto de la paz El fruto de la inteligencia El poder entender Lo fundamental De la vida, de las personas De la historia Por eso ese es nuestro compromiso Agradecemos a Dios Que nos haya permitido Vivir estos 30 años Monseñor Darío recordaba Que también la universidad Estuvo presente En los momentos más difíciles También que vivió Monseñor Flavio En los años de la violencia Pero que a pesar de las circunstancias La universidad está ahí Y sigue proyectándose Para responder a los nuevos retos A los nuevos desafíos A tratar de responder A lo que necesita El hombre de hoy Nuestra sociedad de hoy Nuestra región del oriente antioqueño Ahora y en los años que vienen Al término de la celebración eucarística Monseñor Fidel León Cadavid Marín Habló sobre las aspiraciones Que se tienen desde la diócesis Con la Universidad Católica de Oriente Hoy aspiramos a que La universidad siga joven Y siga pudiendo Aportar Lo que debe hacer Anticiparse Como a las realidades Y necesidades De nuestra región De nuestra gente Pueda formar Profesionales íntegros Que aporten Realmente A la sociedad Y bueno Le pedimos a Dios Que siga bendiciendo El caminar De esta institución Que gracias a Dios Celebramos estos 30 años Y la vemos Robusta Pujante Creo que con muy buenas perspectivas Monseñor Flavio Calle Zapata El obispo de Ibagué Y quien acompañó En sus primeros años A la institución Cuando era obispo De la diócesis De Son Son Río Negro Se hizo presente En la Eucaristía Y recordó con alegría Aquella época En que pastoreaba Nuestra diócesis Los recuerdos Los recuerdos más gratos Haber sido Obispo de esta diócesis Durante 10 años Marca la existencia Aquí Entregué con mucho amor La palabra de Dios Aquí anduve por todas partes Por todos los rincones Celebrando los sacramentos Aquí compartí La vida De todos los habitantes De la región Tres rectores Del alma Mater del Oriente Nos hablaron Acerca de los retos Que debe enfrentar La Universidad Católica De Oriente Para la región Y el país El mejor logro Ha sido su posicionamiento En la región El reconocimiento Que ya le hace No solamente El departamento Y no del país Como una institución Seria Que le está prestando Un servicio Efectivo A la región Al departamento Y al país Monseñor Alfonso Ríde Jaramillo Nombre de visión Cuando creó La universidad Pensó que fuera Un eje importantísimo Del desarrollo regional Y yo pienso Que eso lo ha cumplido A cabalidad La universidad Además de facilitar La posibilidad De estudiar A muchos jóvenes De escasos recursos Que de otra manera No hubieran podido Trasladarse Hasta la ciudad Para adelantar Sus estudios Esa función social De la universidad En la región Ha sido definitiva El reto principal Y fundamental Es acercar La universidad A las poblaciones A las personas Concretas A los proyectos De región Es decir Tenemos que construir Una universidad Que aumente El ingreso De estudiantes Para lo cual Debe ser creativa En el sentido De buscar Mayores vinculaciones De la sociedad Para financiar Los estudios De los estudiantes En segundo lugar Tenemos que Entrar En una verdadera Dinámica De acreditación Institucional De alta calidad Lo cual Ya hemos comenzado Con la acreditación De cuatro programas De alta calidad Tercer lugar Para lograr Que los estudiantes Encuentren Desarrollo integral Para sí mismos Y para la región Para lograr calidad Debemos Fundamentar Ese desarrollo En investigaciones Aplicadas Pertinentes Que verdaderamente Resuelvan Problemas De tipo Social Y regional Y en cuarto lugar Un reto fundamental Es articular En la educación Superior Las carreras Universitarias Con las carreras Tecnológicas Y la formación En artes Y oficios Como institución Educativa El papel Activo Fundamental Es ella misma Como institución Educativa Lo que nosotros Tratamos de hacer Y lo debemos hacer Bien Es educar Con calidad Con inclusión Y con pertinencia Para ofrecerle De la sociedad Egresados Idóneos Competentes Científica Y profesionalmente Con alta Conciencia Social Y ética Para que el desarrollo Regional Sea impulsado Desde los mismos Líderes De la región Hasta aquí Este especial Del informativo Diosesano Televisión Acerca de la celebración De los 30 años De la Universidad Católica de Oriente Recuerda que puede Escribirnos a Comunicaciones Arroba Diossonrio Punto rg Punto co También nos puede Seguir en las redes Sociales En twitter Como arroba Diossonrio Call Y en facebook Como Dioses Son son río Negro También puede Visitar la página Web www.diossonrio Punto rg Punto co Les acompañó Alejandra Río Los esperamos En una próxima emisión Hasta entonces